Música Baby love star, escucha pop star Simple chica, vampir baila Una niña mala que provoca Simplemente cuando ella se loca Baby love star, escucha pop star Simple chica, vampir baila Una niña mala que provoca Simplemente cuando ella se loca Baby de magazine La tengo bien loca, mi loca se siente cual Harley Quinn Tame ya para esa actriz Camino la pasarela, solo la queda diciendo peace Baby robame un kiss Tú eres mi DJ for real Lo quiero encima de mí, porque muero por ti Solo me produzco, despacio te busco Uno en producto, perfume, chanela y otro Cuando te seduzco, no voy a mi locro No quiero perderme solo con esa piel Mamá, la quiero ir aquí sin nada La cosa yo sé estar mal, pero analice la jugada Yeah, mala, si yo sé que eres mala Un desmayo con cara bonita que te mata con la mirada Baby love star, escucha pop star Simple chica, vampir baila Una niña mala que provoca Simplemente cuando ella se loca Baby love star, escucha pop star Simple chica, vampir baila Una niña mala que provoca Simplemente cuando ella se loca